hola desde el humanismo reflexionemos la violencia en venezuela hemos visto los trágicos acontecimientos en donde la ex miss venezuela muy querida en ese país es brutalmente asesinada junto a su marido y ante los ojos de su hija pequeña que también resulta herida esto es la punta del iceberg de un problema de grandes dimensiones en donde lamentablemente el régimen chavista tanto en vida de hugo chávez como ahora bajo el gobierno de maduro han tenido mucho que ver tanto por las condiciones de pobreza que están ahí hay un desmantelamiento de la productividad y de la industria venezolana se arroja a miles de personas a la dependencia del gobierno y por el otro una cuestión en verdad enfermiza suicida patológica que es este procedimiento de armar a grupos dentro de la población que reciben patente de corso por parte del gobierno para ejercer el crimen con la condición de que en el momento en que el gobierno les pida algo en específico lo hagan esto es un reforzamiento desde el gobierno de la criminalidad y de la impunidad obviamente crece 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 hasta unos niveles ya francamente insoportables la capital de ese país caracas tiene unos niveles espantosos de de crimen y cuando un gobernante como maduro anuncia este super plan para cambiar esta situación en donde no toca ni por casualidad las condiciones que el mismo régimen ha puesto para que se dé es una tomada de pelo además del gravísimo fracaso económico de ese régimen tenemos ahora que pues ver el gravísimo fracaso en el tema de seguridad para ello influyó rodrigo iván cortés en el tema del gravísimo Gracias por ver el video.